Hola chicos, aquí estamos en el evento final de desafío bingo, vamos a pelear ahora en equipos de 4 para ganar hasta 10 mil dólares. Hay un total de 40 equipos y solo el top 3 gana cash prize, los terceros ganan 3 mil dólares, los segundos 5 mil y los primeros 10 mil. Pero cuidado porque no estamos en un simple bingo, estamos en un bingo de desafíos. En los dos últimos bingos eran de ítems normales de Minecraft, si no han visto el video anterior os recomiendo verlo. Pero aquí no será un bingo de desafíos locos como hacer un water up de más de 75 bloques, o que todos los miembros del equipo sean a medio corazón. En mi equipo iba con Early Gamers, Noley y William, miembros del desafío 1, y estamos listos para ganar, let's go. O sea, me han puesto eh, miran a la edición. Bingo, vale, vale, os leo todo. Primero, activa 5 objetos diferentes que imitan una cena de redstone. Mata a 4 mobs hostiles diferentes. Cocina en una hoguera con todo tu equipo cerca. Alcanza la altura máxima. Vale, eso es muy fácil, hay que tener muchos bloques y la indusión 76. Monta una llama con una alfombra morada. Rompe la norma número 1 de Minecraft, que es picar por abajo. Enciende un creeper con un mechero. Fácil. Consigue el efecto de veneno. Todos los miembros del equipo deben saltar en una cama. Come 5 tipos de comida diferentes. Fácil. Mina 4 minerales diferentes. Haz crecer un árbol en el nether. 20 minutos, ¿no? 20 minutos. Para hacer esto. Mira, las ovejas. Alguien tiene que conseguir la lana. Hay muchas ovejas. Déjame las ovejas a mí. Soy buena matando. Vale. Todos serán metas de piedra. No olvidan. Eso no comia. Tenemos un total de... 20 minutos. What the fuck is impossible. Vale. Se puede, se puede. Voy a hacer una hoguera. Nice. Bien. Nice. Vale, ahora haz una cama, Norey. Y dinos dónde estás. Vale, pongo la hoguera. Hay que poner el carne ahí. Pues vamos a esperar que todo el mundo está. Vale, empieza a poner el carne. Hay que ayudarlo. Está chiquito. Vale, todos, todos. No, cuñan. Quítate, quítate, quítate. ¿Todos pusieron? Eh, 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 eh. Yo no puse. Todo medio corazón, todo medio corazón, todo medio corazón, chicos. Todo medio corazón, es verdad. Ahí, medio corazón. Ahí está, medio corazón. Yo también, también. Vamos. Nice. Vale, y tú díos nos da. Ahora necesito comida. Ahí está, ahí está. Ahora todos asaltan en la cama. Miran, comida. Salta. Ahí está. Ahí está. Ok, nice. Miran, comida, por favor. Miran, chicos, alguien busca un océano para un Poverfish. Miran, a la tercera línea, nosotros nos faltan dos. No, 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 por favor. Que alguien busca para irme a un C. Mierda, no he tomado comida. Bueno, ahí está. He comido, escudo, como me defendes. Ah, nice, nice, nice. Sin querer. Sí, creo que sí. Hay que encontrar una casa de brujos. Nice, entonces el de veneno ya está. Está, está, pero no, quizás se nos ponía. Si no está dentro. Oye, deberían de envenenar, eh. ¡Hay una! Hostia, lo que vamos a hacer. Vale, ven. Buenísima, tío. Eh, hay un borde, hay un borde de mapa. Sí, sí, hay borde. Tres stats, ¿verdad, Shadone? ¿Tres qué? Un strike de madera. Vale, ahí está, lo tenemos. Estoy bastante equipando. Algo a los finales ya, eh. Son cuatro. Voy a ver si son cuatro. Oli, ¿puedes ver si son cuatro, un solo jugador y cuatro en total? Son cuatro en total, creo. ¡Ey, y en español! Lo siento. Uff. Hay un equipo que ya ha hecho bingo, pero en otro mundo. No pasa nada, no pasa nada, vamos a tener, si lo hacemos primero en otro mundo, tenemos cinco puntos. Vale, tenemos diamantes. Ya lo hicimos. Falta un ore. ¿Qué ore falta? A ver, voy a ver si... Uno, resto, no oro, o lo que sea. Aranje creeper. Ey, lo hice. Vale, bien, bien, bien. Salta al agua. ¿El stat? Ah, al agua, obvio, obvio. ¿Morro? Bien, ahora necesitamos estar juntos. What? ¿Qué no ha contado? ¿Qué puedo hacer, Shadone? Un, acá tres flores diferentes. Mina cuatro minares diferentes. ¿Cuál ore? Lo hicimos, no ha contado. ¿El qué? Mira, hicimos el bingo de ores. Ah, eso se la llama. Ya está, nos ha contado. Sí, sí. No hay nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Este era un creeper o me hicieron eso? Eso lo puedo hacer probablemente. Oye, pero es que ¿por qué? Sí, sí, sí. O sea... Da igual, da igual, da igual. Tranqui, tranqui. Yo hago el creeper, lo tengo ya. Ya está. Me protegí con esto de mi guitarra, dale. Dale, dale. Ay, es el del creeper. A ver, algo más que podemos hacer. ¿Cuántas tenemos 40 niveles? ¿No? Qué pena. No, no, ni de pedo. Yo tengo cinco. Y porque me robé los de Oli. Ah, qué más suerte con él. Bueno, segundos, ¿eh? Segundos de todos. Sí, como sea. Sí. Si volvemos a quedar en segundo en esta, nos quedamos sígicos en el puesto. Sí, ¿ya aseguramos segundo? Hay tres baldeas, ya hay tres baldeas, ¿eh? Oh, están, están. Los voy a leer todos, ¿vale? Ok. Primo, come una mansa dorada mientras montas un strider. Un strider es el mod de Nether. Hay que tener una sadder. Es horrible de hacer. Hay que matarse con una cama en el Nether. Mata tres mobs acuáticos diferentes. Muy fácil. Monta un caballo que está montando a un minecart. Es que se consagra un aleano. Recibo daño por hombre. Vale, alguien tiene que... Vale. Toda una campana alertando a todos sus aleanos. Salto de fe. Consegue un water drop de efecto de más de 75 bloques de altura. ¿Lo hago? Tuya. Venga. Dale un cubo de leche a un zombie. Ah, no es fácil porque tiene que tener la habilidad de tomar objetos. Hay muy pocos, tipo 5%, 10%. Consegue tres efectos de posición al mismo tiempo. Ah, está jodido. Asustar a un ogling usando un warped fungus. Vale, eso es bastante fácil. Lo puedo hacer. Exigener la señal de humo de un compadre con un bloque de heno. Traería como un piglin. Y supuestamente iré yo al Nether. Lo haré. Regalar una flor a un jugador de otro equipo con clic hecho sobre ellos. What the fuck. Hay que encontrar un jugador de otro equipo. Picar tres bloques diferentes que dan luz. Glowstone. Hay dos en el Nether. Pero el bloque de Glowstone creo que no da luz, ¿no? Aparear cinco tipos de animales diferentes. Vale, os digo, arrepentí, si ven dos poños juntos hay que tomar semillas y darles. Los cerdos son zanolias, así que hay que encontrar una aldea. Vacas es trigo. Ovejas es trigo. Ahoga un pez en el Nether. Vale, hay que hacer un portal y que un pez vaya adentro. Un hidrante debe de llenar todo su inventario con stacks de 64 de cualquier ítem. Con una tijeras y árboles a fuego. Sí, 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 buena esta. Ah, sí, esta es buena. ¿Has asustado un piquín usando una entorcha o brindar el arma? Vale, eso. Vale, todo lo que es Nether lo voy a hacer yo. ¿Eso os parece? Matar tres bloques acuáticos. Tienes que matar un calamar, un pez y una tortuga, por ejemplo. A ver. Listo. Knight 2. Qué grande William eres. Sí, full mode, volumen. Corre, salta, busca biomas. Y no es muerte, eso es daño, ¿eh? No es bueno eso. Ah, ok. Sí, va a correr como un hijo de... Sí, y saltando, saltando, corrando, saltando, eso es mejor. Si puedes tomar daño, aún mejor. Creo que puedo poner pollos. Hago el pollo. Ah, perfecto, dale, dale. Ya está, eso. Ojo, creo que puedo estar cerca de otro jugador, ¿eh? Ojo, ojo. ¿Has visto o no? Porque alguien acá hizo una torre. Igual fue Saddam. No, no he disfrutado aún. Ah. Tengo una llama. ¿La llama haces para algo? No, aquí no, creo que no. Ah, un orden burro. Hay que ponerle un cofre. Vale, ¿no hay que estar haciendo otro? Estoy viendo de conseguir... Bueno, llegar a la aldea. Para hacer los logros de los aldeanos. Vale, falta la llama al lago ya. Ya está. Bueno, ya está. Ah, son muchos... Es que no hay ninguna fácil. Eso, es que solo hicimos... Mira, hicimos tres. Y son super aceptados. Bueno, hicimos... Hacemos todo lo que podemos. Y con suerte... Vale, vale. Vamos a ver una. F***, tengo solo una oveja. Voy a hacer el bottle up. Ah, y... Oh, vale. Y guarda uno de... Guarda nueve trigo para hacer un heno. Y ponelo en la hoguera. ¿Vale, William? Eso lo puedes hacer yo. Ok. Vayaísimas. En una revina, además. ¿Lo ha hecho? Ya está. Sí. De puta madre. Acá tenemos los cerdos. Falta la celebriada. Sí, voy a hacer esto. Vale, ya está. Tenemos algunas. Lo abogio al cerdo. Ah, nice, nice. Dale, dale, dale. Me busca... Váete al día. Duerme en una cama y... Sí, sí, sí. Así vas a respawn aquí. Vale, dos. Pero va a ser el de la hambre. Sí, sí. Vale, tengo ovejas. Ya está. Vale. ¿Y tienes trigo? Sí, sí, tengo. Pero faltan dos aún, ¿eh? Falta... Hay que encontrar... Vale, no te va acá también. Oh, sí. Oh, nice. Oye, estás... What? Vale, pues tres bloques de luz. ¿Se ha dado todo el tiempo? Sí, sí. Voy ya. Voy en nada. Ojo, chicos. ¿Quizás? Tres efectos. Tengo tres efectos a la vez. ¿Qué no va a funcionar? A ver, irá tres efectos a la vez, ¿no? La manzana dorada. Ah, es verdad. La manzana dorada, pero está difícil. Nos falta solo el de lo que es love para el mingo, ¿eh? Sí, la antena. Vale, hostia. Eh... Alguien busca carbón. Oli, busca carbón. Hazte una linterna. Para romperla. Ah, bueno. Lo puedo hacer yo. Tengo todo ya listo. Tres palos. Ah, bueno. Pero, ¿y ya tienes el trigo? ¿El trigo? ¿Eh? ¿Hiciste lo del QH? No, el Tujano me va a gastar. Por favor, por favor, por favor. Es verdad que... ¡Alfonso! ¡Alfonso! Sí, sí, sí. ¿No tenemos que agarrar la sunlight, no? Solo sí. ¿Qué más oye? ¿Así? Vale. Luego a la calavera vacía le pongo esto así. El peso está siendo hecho. Esto da luz y ahora la quito a la chingada. Sí. ¡Vamos! ¡Nice! ¡Oh! ¡Primero! ¡Primero! ¡Nice! ¡Nice! ¡Vamos en primer lugar! ¡Ah, no! ¡Vamos en segundo! Está muy bien. Es el equipo de sprint. Es normal. Vale, el peso ya está. Un punto más. ¿Nos bajaron? No, no, no. Vamos muy bien. ¿Nos bajaron un verbo? No importa. Vamos muy bien. Vamos top 2. Ugin. Necesito una Zeta azul. A ver. ¿Azul? ¿Qué más? Los 64 bloques. 100. La cama en el nether. 5.30. Esto ya está. Ahora necesito echarle agua al caldero y meto las botas en el caldero. ¿Cómo distinto el coso? Vale. Queda el de la cama. Puedo hacer el de la cama yo. Vale, estoy en el del con la cama. Bastante... ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice! Luego ya. Luego ya el de la cama, ¿no? El de la cama, hazlo, hazlo. Vale, ya está. Nadie lo ha hecho, ¿no? Si no, lo hubiéramos visto en el chat. Vale, seguimos con dos. Es un poco chumo, pero seguimos. Sí. Mira, el equipo de Mariana está cerca. Los demás no, ¿eh? Los demás no están cerca. Ok, ok, tenemos que hacer el tiempo primero en la siguiente y ojo, ¿eh? Vamos top 2 detrás del equipo de sprint, pero el equipo de Mariana está a un solo punto de nosotros. Tenemos que guardar sí o sí este segundo puesto y si se puede alcanzar a sprint. Queda una sola partida de 20 minutos con el mismo modo de juego que la primera partida. Las ovejas. Voy a ir haciendo el de las ovejas rapidito. Vale, la cama. ¿Ya tengo la gana? Bueno. Vale, haz una cama, haz una cama. Vale, todos en la hogara, todos en la hogara. Salto a la cama. La hoguera. Ya puse mi bloquecito de la hoguera. Salto a la cama. Ajá. Y luego medio corazón, ¿eh? Bueno, lo podemos hacer ya. Pero no con todo el de la cama. Eh... A ver, ¿qué falta? Falta tu salud. A ver, salta un todo. Vale, salta un todo. Ahí está. Vale. Oh, no. ¿Y la otra? ¿Qué salió? Sí, creo que sí. Ahí está. Ok, nice, perfecto. Ahí está, medio corazón. Estoy muy resistente, Max. Nice. No tenemos. Vale, no rompemos la cama, así se ponemos aquí si moremos. Tenemos en diagonal, tenemos en diagonal. Miren la diagonal del corazón. Luego el de la... El de llegar al tope. Ajá. Luego ya tenemos el de la antorcha y yo estoy haciendo el de la composta. Exacto. Vale. ¿Quién sube? Yo. Listo, hice el de la composta. Vale, vale, vale. Te ayudo a picar. ¿Cómo subo? ¿A fuego? ¿Cuántos stacks necesito? ¿Tres? Tres stacks. Haz un stack sin refinar, lo refines y subes. Dime cuantos bloques sean, listas. 180 bloques, que son tres stacks. Creo que hacemos bingo, chavales. Dale, sube, 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 sube. Dale, dale. Yo voy por la lana. Aquí era muy clave que OriGameros suba muy rápidamente para terminar el primer bingo y conseguir cinco puntos más. Mande. No hay noches. ¡Vamooos! ¡Nanis! Vale, seguimos, seguimos, seguimos. Buenísima, buenísima. Vamos, pueden ganar. Se puede, se puede, se puede. Aquí solo me... Es que sigue. A ver, me voy a invenar al esponsado. Que gane. Tengo de una salta a ese brazo. ¡Qué grande eres, qué grande eres, qué grande eres, chadón! Gracias, chadón. Es como la verga. La princesa que tienes. Te la chupo, chadón, te lo juro. Vale, no leí. Luego, cuando terminas esto, vas a explorar, a ver si buscas un océano o algo así. Yo tengo oro, ya lo puedo picar yo también. ¿Pero tienes un pico de hierro? Sí, sí. Vale, vale, voy a intentar lo de mirar por debajo también. Aquí estamos. ¡Listo, la maceta hecha! ¡Grande! ¡Listo, ya piqué! Ahora, explora. ¿Por qué no hay hierro? Yo me tengo araña, tengo clip, si quieren. A ver, escúchame, Sadón, igual cuenta si lo pico simplemente. Sí, porque no he contado. Voy a picar una de restaón, a ver si cuenta. Venga. ¿Cuánto? 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 A ver. Sí, sí, conto, restaón, sí, conto. Ojo, vale, sí. ¿Lápiz? ¿Pico la mesa? Vale. ¿Y yo pico diamantes o qué? Sí, pues, sí. ¡Ya está! Piqué un diamante con la... ¡Ay, pico de piedra! ¡Qué asco de hoy! Vale, vale, vale. Ven, acá tengo el escudo. Vale. A su darle. Muerto el esqueletón y pasta araña. Vale, dime si va rápido. ¿Va rápido o no? No mames, va súper lento, eh. Vale. ¿Algo otra cosa? ¿Me dices? Ahí, así, así va más rápido. Vale. ¡Ey, no te dio el esqueletón y la araña! Recuerda que si te explotan, no cuenta. Ajá. ¡Nice! Vale. A la verga. Buena, buena, buena. Vamos a empate con Spring, ¿vale? ¿Aviso? Muerto el creeper. ¡Ojo, nice! Monstruos, nice. Ok, porque me cortó la internet. ¡No estoy eso! Vale, nos dieron la norma número uno de Minecraft. Voy a explorar. Hay que seguir. Nice. Grande, bro. Vale, el de la red. ¿Estamos haciendo... ¿Es del mismo color? ¿Y si las red son? Sí, sí. Vale, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Nice! A Spring está ganando, ¿eh? No pasa nada. Vamos por el segundo puesto, sí o sí. Sí, sí, chicos. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ah, hay una broja que me está matando. La mato, la mato. Tengo que caer por... Vale, la tengo muerta. Me encontró el fin, por Dios. ¿Lo ha pasado? Era un escudo. Oh, tenemos que hacer un escudo. ¿Tienes uno de hierro? Sí, pero no se hacinado sin hacer. ¡No, yo tampoco! ¡No! ¿Dónde está el horno? ¡Ah, la puta madre! Sí, chicos, sí, sí. Bueno, quedamos top 2, por favor, que no cambie, por favor, que no cambie, por favor, que no cambie. Por favor, que se cae, que se cae, que se cae, que se cae. Por favor. Que no cambie. ¡Vamos! ¿Ganamos? ¡Top 2! ¡Ganamos! Bueno, top 2. A priori, vamos top 2 y ganamos que hará 1.250 dólares. ¡Ojo, tío! ¡Ojo, chat! ¡Vamos, vamos, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Ojo, ojo, ojo! A ver que nos siguen. Ahí se me vieron todos. ¡Por favor! ¡Tengo ganas, todo, 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 todo! Top 2, lo compro cada día del año. ¡Para el Paypal, chicos, para el Paypal! ¡No me lo puedo creer, amigos! ¡Oh, Dios, tíos, qué buena partida! ¡Ah, la final! ¡Wow, no la rifamos, eh! ¡Estoy muy bien, amigos! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estoy muy bien, amigos! ¡Estoy muy bien, amigos! ¡Vamos, soy yo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y no hay aplausos? ¿No hay aplausos? ¡Ah, no se puede ver! ¡Oh, no! ¡Farfa ha seguido top 2! ¡Al final! Bueno, GG. ¿Y quién se llevó entonces el primero? Pues Blanco. ¡El Blanco! ¡Ah, es verdad! ¡Habrá que ver, eh! ¡Y yo! ¡GG! ¡F**o Blanco! ¡Dos mil dólares! ¡Dos mil dólares! ¡Dos mil dólares! ¡Ah, los dos mil dólares! ¡Sí, sí! ¡Qué guay, tío! ¡Guay, sangre! ¡Bien! ¡Estoy muy bien el evento! ¡Chicos, se viene! ¡Los del desafío son unos genios, eh, tío! ¡Sí! 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 ¡Top 3 de nuevo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hombre, Shao, se llevó todos los puestos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Creo que se lo único con top 3 en cada, eh! ¡Uh! ¡Esto me lo marco en mi Killicurum! ¡Esto es top 2, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Line Show muy bien, eh! ¡Line Show muy bien, eh! ¡Line Show muy bien! ¡Ni aquí no! ¡Pan! ¡Ojo! ¡A la verga! ¡Para Killicurum, chicos! ¡Para el Peppa! ¡Vaya el Gu! ¡FARFA! ¡Eso es mi Farfadocs! ¡Cinco mil dólares para cada uno! ¡Ah, pero juntos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, igual son dos mil quinientos para cada uno! ¡Sí, sí! ¡Squad, tercer lugar! ¡Tres mil! ¡El de Roger! ¡Ojo! ¡Mariana, eh! ¡Mariana! ¡Y Aldo! ¡Sí, pero en total! ¡Porque nosotros! ¡Se viene de nosotros! ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mil doscientos para casita! ¡Yes! ¡Pas casita, chat! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y el primero, Sprint! ¡Fuerto, Sprint! ¡Fuerto, Sprint! ¡Fuerto, Sprint! ¡Ah, es que mira, Sprint va con soy pan! ¡Es que menos normal que ganaron! ¡¿Cómo mis polgan un chingo?! ¡No, mentira! Son dos mil quinientos dólares para cada uno de ellos! ¡A la verga! ¡Wow! ¡Pues, nosotros ganamos mil doscientos en una cada uno! ¡Mil doscientos en una cada uno! ¡Mil doscientos en una cada uno! ¡Es muchísimo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pero qué dices! ¡Es una película o qué! ¡¿Qué?! 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 ¡Ojo de Zapiadoo! ¡¿Qué?! ¡Sí, mamaron! ¡Sí, mamaron! ¡Sí, mamaron! ¡O sea, me han manejado frío! ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Wey! Y así gané mil doscientos cincuenta dólares en el evento de desafío Bingo del Dead. Muchas gracias a mis compañeros por entrar conmigo y por hacerlo tan bien el día del torneo. Y bueno, muchas gracias a ustedes, a ti, por mirar este video. Si te ha gustado el video, dale un like y dime en los comentarios cómo mejorarías el evento de desafío Bingo. Le dale like a los mejores comentarios. Muchas gracias, chicos, por ver el video y nos vemos en otro. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!